¿Qué onda banda de What's Fire Games? Bienvenidos a su sección FALFACTS En esta ocasión hablaremos de nada más y nada menos que Uncharted The Lost Legacy Hasta la fecha Naughty Dog nos ha entregado 5 entregas de la saga de Uncharted ¿Pero ustedes sabían que de todas esas 5, The Lost Legacy es el único que nos enseña las pistolas con silenciador? En todos los juegos de la saga de Uncharted desde el 2007 siempre hemos tenido la opción de actuar sigilosamente o a la Rambo, repartiendo balazos Todos aquellos que querían irse por las zonas seguras, la única forma que había de terminar con los enemigos era acercarse a ellos sin que se den cuenta y noquearlos Sin embargo en The Lost Legacy ahora tenemos pistolas con silenciador, las cuales nos permiten deshacernos de los enemigos a distancias cortas, medias y algo largas Y sentirnos como Snake en Metal Gear En esta última entrega de Uncharted Naughty Dog decidió darle un descanso al tan amado y famoso Nathan Drake Pero a la vez se preguntarán, ¿por qué decidió incluir a Chloe y Nadine? Los desarrolladores en Naughty Dog comentan en diversas entrevistas que al principio se tenía planeado realizar un spin-off con el popular y carismático Soli Sin embargo lo que no los terminaba de convencer era la ausencia de un compañero de aventura, ya que no querían agregar al ya famoso Nathan Drake Aunado a esto, la gran e inesperada aceptación que recibió Chloe desde su aparición en Uncharted 2 Junto con la misma excelente recepción hacia el personaje de Nadine en Uncharted 4 a Tips End Terminó de convencer por completo a los developers para tener a dos protagonistas femeninas que trajeron una frescura completamente nueva a la serie Es una realidad que muchos creen que Uncharted de The Lost Legacy es el patito feo Porque sabemos que ahora mismo Naughty Dog está desarrollando nada más y nada menos que The Last of Us 2 ¿Será esto verdad? Es cierto que The Lost Legacy empezó como un simple DLC que no generó muchas expectativas en los fans Sin embargo fue tanto el interés de Naughty Dog en este proyecto que se creó toda una campaña de marketing Y se anunció una versión física del juego como ya todos sabemos Uncharted de The Lost Legacy nos ofrece más de 10 horas de juego Contiene la opción de recolectar los coleccionables como las pasadas entregas Y por supuesto cuenta con 5 niveles de dificultad que ampliarán las horas de juego Aún así la gente puso toda su fe en The Last of Us Ya que todos especularon que a los mayores talentos de Naughty Dog estarían enfocados en este título AAA Por encima de The Lost Legacy Algo bastante lógico Sin embargo Naughty Dog aseguró que tenían más de 250 empleados enfocados en The Lost Legacy Y que este proyecto era tan serio como cualquier otro que han hecho Y pues está el antecedente que hasta la fecha no conocemos un juego que digamos sea malo de la compañía Tras las declaraciones de Naughty Dog al decir que Uncharted 4 a Tips End Iba a ser el último juego donde íbamos a ver a Nathan Drake Y después anunció The Lost Legacy la gente se preguntará ¿Veremos más juegos en el futuro de Naughty Dog con la saga de Uncharted? Según las declaraciones del mero mero de Naughty Dog así como principal responsable de la saga de Uncharted Así es hablamos de Neil Druckmann podemos estar tranquilos Si bien ha dejado claro que no volveremos a ver a Nathan Drake en un futuro cercano Ha resaltado que aún hay muchas historias que contar en esta saga tan popular A lo que nos preguntaremos ¿Será el turno de Sam Drake o Sully o veremos más de Chloe y Nadine? Habrá que esperar solo puedo decirles que sea quien sea será un excelente juego Para todos aquellos que ya jugaron The Lost Legacy sabemos que el antagonista en esta entrega Es un indio revolucionario llamado Azab ¿Pero sabías en quien fue basado este personaje? Así es, Sean Skake el director creativo en The Lost Legacy Ha comparado al personaje de Azab con el mismísimo doctor José Manuel Mireles Tras ver el documental Carter Lang que fue lanzado en el 2015 El director creativo de Naughty Dog describe a Mireles como alguien que puede tener la carisma Y la fe en su gente para unirse y levantarse en una revolución Su mayor similitud se asocia con sus ideales revolucionarios Sus experiencias en su juventud y por supuesto pertenecer a dos países Que coinciden con altos niveles de corrupción Y ya si lo ponen de esa manera podemos decir que sin lugar a dudas Azab, el indio de The Lost Legacy junto con el doctor de Michoacán José Manuel Mireles No son tan desiguales Y hasta aquí llegamos con esta serie de datos curiosos sobre un chart de The Lost Legacy Déjanos en los comentarios si hay algún otro que tú conocías Me despido si no antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal A seguirnos en todas nuestras redes sociales Y sobre todas las cosas por supuesto no se olvide nunca de seguir jugando Yo fui Shura, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!